A Sonic seguro le gustará lo que estoy creando. Tails, ¿por qué haces eso? Hoy es fin de semana. Ah, quiero dormir. Haces mucho ruido. No me dejas dormir nada. ¿De qué hablas? Tú tienes pronto una competencia, así que levántate y entrenar. Además, te preparé una sorpresa. Bueno, ¿qué más toca? Allí voy. ¡Funciona! ¡Genial! Ahora sí, muéstrame lo que inventaste. Esta es una máquina de correr especial. Ahora no tendrás que ir a otros lados. ¡Wow, Tails! ¡Muchísimas gracias! Ahora lo probaré. Me encanta que funcione y que mi amigo pueda utilizarlo. Es un poco aburrido correr en el mismo sitio. Entonces creo que tendremos que ayudarte con eso. Buscaremos un sitio en el bosque donde hacerte una pista de carreras. ¡Hey! Pero yo creo que sé de alguien que pueda ayudarte con eso. ¡Voyamos! ¡Voyamos a donde Eduardo! No puedo creer lo que veo. Hay mucho pan quemado aquí adentro. Ahora está un poco mejor. Veamos cómo funciona. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí funciona! ¡Genial que la hemos arreglado! Ahora lo que hace falta arreglar es este montacargas y este camioncito que tenemos aquí muy lindo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eduardo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sonic! ¿Qué te ha traído a mí? Estoy aquí arreglando mis juguetes. ¡Eduardo, es que ahora Tails construirá una pista de carreras enorme y necesitamos tu ayuda! ¡Oh! ¡Wow! ¡Suena muy interesante! ¡Vamos allá, Sonic! ¡Yo! ¡Te guiaré! ¡Hey! ¡Espérame! ¡Vamos allá! ¿Y dónde estará Eduardo? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Oh, wow! ¡Eres muy rápido, Sonic! ¡Oh! ¡Me gusta este sitio! ¡Aquí podemos encontrar todo lo necesario para construir tu pista y hacer competencias! ¡Estoy feliz de que te unas a nosotros! ¡Ven! ¡Construyamos ahora! ¡Wow! ¡Aquí tenemos unos pedazos de camino! ¡Pongámoslo allí en el puente! ¡Wow! ¡Y yo, mientras tanto, voy a asegurar todo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me gusta cómo va todo! ¡Yo los ayudaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Es ideal para correr! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí, Sonic! ¡Sigamos ampliándola! ¡Ja, ja! ¡Sonic, mira! ¡Esta pista de carreras! ¡Puedes cambiarla en cada momento! ¡Así entrenarás mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Se ha acabado el camino! ¡Ah! ¡Oh, pero no hay más partes para construir! ¡Ja, ja! ¡Creo que deberíamos hacer un pedido! ¡Oh! ¡Aló! ¡Sí! ¡Tráigame más partes, por favor! ¡Todo es para Sonic! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial trabajar con Eduardo! ¡Él sabe lo que hace, chicos! ¡Gracias! ¡Sí! Mientras Sonic duerme, nosotros le prepararemos una sorpresa. ¡Esta es una nueva pista de carreras para estar en casa! ¡Hey! Trajeron todas las partes que faltaban ¡Comencemos! ¡Añí viene! Ahora sí, correré por toda esta pista Ahora sí, será una pista muy grande ¡Oh! ¡Casi terminamos chicos! Y ahora esta será el final ¿Y qué es este auto? ¿Por qué está aquí? Sonic, porque ese será tu competencia Mostremosle a Sonic lo que este auto es capaz de hacer ¡Es lo máximo! ¡Es súper potente! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es súper pelós! Ahora sí, necesito entrenar Sonic, además te tengo un regalo Para que puedas entrenar en casa ¿Quién es esta pista de carreras? ¡Oh! ¡Guau! Esta pista de carreras es lo máximo ¡Ya estoy listo para la competencia! ¡Listo Sonic! Ahora sí, empezaremos Yo iniciaré con el auto Debes alcanzarlo en menos de 3 segundos ¡Jeje! ¡Yo lo alcanzaré en menos de un segundo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lo alcancé! ¡Lo alcancé! ¡Jeje! ¡Sonic! ¡Eres lo máximo! ¡Ja! ¡Sabía que lo lograrías! Y ahora llegó la entrega de premios ¡Jeje! ¡Yo estoy listo! ¡Yo estoy listo! Y aquí tienes Sonic Por ser el competidor más veloz del mundo ¡Oh! ¡Gracias chicos! Nunca había tenido un trofeo tan lindo ¡Jeje! ¡Y eso no es todo Sonic! Además, yo te hice una torta ¡Para celebrar! Muchas gracias chicos Gracias por... por todo Sin ustedes No hubiera podido participar en ninguna competencia Ni tener pista ¡Son los mejores! Para eso somos amigos Sonic Y a ustedes gracias por vernos Nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!